¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Los acontecimientos de las últimas semanas le han dado una enorme vigencia a una idea que le hemos ofrecido con frecuencia, que la ciencia da poder, pero no da sabiduría. Es fácil confundir una con la otra. El conocimiento puede poner en nuestras manos la capacidad de hacer cosas enormes. Mientras más conocimiento, más grandes las cosas que podemos hacer. Pero grande no significa bueno. Déjeme ponerle un ejemplo que es especialmente preocupante. Las armas químicas comenzaron a tomar su forma moderna en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la búsqueda, cuando menos ese era el pretexto, de un arma tan terrible, tan definitiva, que acabara con la guerra. Usted utilizaba esta arma de destrucción masiva y producía un desastre tan grande que obligaba al enemigo a negociar y con eso se acababa la guerra y se salvaban muchas vidas más. Este argumento ha sido utilizado de muchas maneras diferentes desde entonces y ha servido incluso para justificar el bombardeo atómico. Puede llegar a tener algo de cierto. Todo depende de las circunstancias específicas de cada caso. Hay que reconocerlo. Pero lo cierto es que a la larga esa forma de pensar, iba a decir razonar, pero no me gusta utilizar ese augusto término para discutir este tipo de necedades, esa forma de pensar a la larga genera no solamente un daño terrible en la gente, en la población civil, que son los únicos inocentes de cualquier conflicto independiente. En todos los conflictos siempre uno tiende a pensar en que están los buenos y están los malos. Y siempre piensa usted que una de las dos partes en conflicto es la buena y que la otra parte es la mala. No, se vaya con la finta. Aquí los únicos buenos son los civiles inocentes, que son los únicos que salen realmente afectados por estas cosas, independientemente del lado de la frontera en la que se encuentren. Bueno, regresando al tema. Cuando se utilizan armas de destrucción masiva, con el pretexto que sea siempre los que acaban pagando las consecuencias, son los civiles inocentes. Y bueno, a principios del siglo, utilizando este argumento, fueron desarrolladas las primeras armas químicas. Fueron utilizadas por primera vez en el mes de abril, bueno, entre el mes de abril y el mes de mayo de 1915, durante la segunda batalla de Ypres. El frente se había detenido, estaba muriendo mucha gente, y entonces, como consecuencia de una propuesta realizada por uno de los científicos, al mismo tiempo más brillantes, más benefactores y más destructivos de toda la historia, se decidió utilizar cloro puro como arma de destrucción masiva. El cloro es un gas sofocante, quema, los pulmones mata. Es un gas relativamente denso, así que se pega a la superficie del terreno, sobre todo si se utiliza en el momento apropiado del día. Y bueno, usted libera el cloro, y si el viento va en la dirección apropiada, una alfombra de gas venenoso comienza a viajar en dirección al enemigo, no importa en dónde se esconda, el resultado es terrible, es devastador. La persona que propuso esto fue Fritz Haber. Haber es responsable por haber encontrado la manera de fijar el nitrógeno atmosférico. El 79% de las moléculas que entran a nuestros pulmones cuando respiramos, cuando inspiramos, son de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico muy abundante y es fundamental para la vida, solo que es muy rejego, lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay que convencerlo químicamente para que se una a otros átomos y pueda entonces tomar una forma química que sea aceptable para los seres vivos. Prácticamente ningún ser vivo puede tomar átomos de nitrógeno de la atmósfera y usarlos directamente para fabricar sus proteínas, sus ácidos nucleicos y otras sustancias fundamentales para la vida. Toda la vida del planeta sería imposible en un mundo lleno de nitrógeno de no existir algunos mecanismos que permiten que ese nitrógeno de la atmósfera se convierta en sustancias sólidas que puedan ser absorbidas por las raíces de las plantas que luego son comidas por animales. Eso va haciendo que el nitrógeno se disperse en todos los seres vivos y todos los seres vivos necesitamos el nitrógeno para fabricar moléculas fundamentales como las que le mencioné, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Casi cualquier molécula orgánica básica tiene nitrógeno. Entonces, este proceso de fijar nitrógeno de manera natural es crucial para la vida. Y, bueno, es por esto que si quiere usted tener una gran producción agrícola necesita que el suelo quede enriquecido con nitrógeno. De manera natural el suelo se enriquece de nitrógeno como consecuencia del trabajo de bacterias que se asocian con algunas plantas, muy poquitas. Esas bacterias son de los pocos seres vivos que sí pueden agarrar el nitrógeno del aire y convertirlo en moléculas aceptables para otros seres vivos. Pero esas bacterias nada más crecen en las raíces de ciertas plantas, no de cualquiera. Otra forma en la que usted puede, usted tiene que sembrar estas plantas en el terreno, dejar que el suelo se enriquezca de nitrógeno, luego quita esas plantas y pone otras. Eso hace que las cosechas tarden mucho en salir. Usted tarda mucho tiempo en producir comida en grandes cantidades en un terreno. ¿Quiere usted acelerar el proceso? Pues necesita cruzar los dedos para que ocurran muchos relámpagos en la zona en donde usted vive porque cada relámpago calienta muchísimo las moléculas de nitrógeno y de oxígeno de la atmósfera. Y como consecuencia de eso, los átomos de oxígeno y de nitrógeno se sueltan, normalmente vienen en parejas, se sueltan y se pegan unos con otros. Se forman moléculas con nitrógeno y oxígeno, los nitratos, que son fácilmente arrastrados por la lluvia, caen al suelo y fertilizan el terreno. Pero si no tiene usted muchos relámpagos en el lugar en donde usted vive, pues ya se fastidió. No hay forma natural de fertilizar el terreno, rápidamente. Es ahí en donde entró Fritz Haber. Él desarrolló una técnica que permite precisamente hacer esto. Tomar nitrógeno del aire, fijarlo de manera artificial y dispersarlo en un gran terreno. Usted puede conseguir que el terreno quede fertilizado en muy poco tiempo con la ayuda de la técnica de Haber. Haber produce... De las fábricas de Haber salían sacos y sacos de nitrato, nitrato de sodio, nitrato de potasio, que servían como fertilizantes de altísima calidad. Este asunto de los nitratos llegó en un momento crucial cuando estaba empezando a subir el tamaño de la población como consecuencia del uso inicial de vacunas y antibióticos. Fue eso lo que evitó grandes hambrunas en todo el mundo. Ahora, por otro lado, esa misma técnica servía para construir otro tipo de sustancias nitrogenadas. Los explosivos. Alemania se estaba quedando sin materias primas para fabricar explosivos en la Primera Guerra Mundial. y fue gracias al genio de Haber que Alemania pudo seguir fabricando explosivos y eso alargó mucho la duración de la guerra. Entonces, en la actualidad, aproximadamente la mitad de la población mundial come gracias al proceso de Haber. Definitivamente es un gran benefactor de la sociedad humana. Pero también Haber ayudó, fue el que desarrolló las primeras armas químicas modernas de destrucción masiva y fue la persona que desarrolló las técnicas que permiten fabricar grandes cantidades de explosivos muy poderosos. Pero eso no es todo. Haber, eso lo va a encontrar usted en la Wikipedia, Fritz Haber con H y con B grande, está ligado a una empresa IG Farben que tiene una historia muy negra. Esa empresa, entre otras cosas, fue la que fabricó el ciclón B, un producto que se escribe con Z y con Y, ciclón B. El ciclón B era un producto supuestamente diseñado para matar ratas y otros bichos en edificaciones. Usted sacaba a todo mundo de un edificio, sellaba bien las ventanas, echaba un frasquito de ciclón B. porque este producto en contacto con un poquito de agua y con el aire producía grandes cantidades de ácido cianídrico, que es una de las sustancias naturales más venenosas que existen. Y eso se lo acababa con ratas y todo eso. El ácido cianídrico se utilizó en los campos de concentración alemanes para asesinar a millones de personas. Usted probablemente ya sabe cómo. Y, bueno, esto está ligado con la empresa IG Farben. De alguna manera, también el nombre de Fritz Haber queda ligado con este proceso. La vergüenza, la esposa de Haber era una enfermera, nada más, muy convencida de su trabajo, muy honesta y muy espiritual. Cuando se enteró de lo que estaba haciendo su esposo, en frente de él sacó una pistola y se pegó un tiro y se suicidó. Fue una tragedia espantosa. La vida de Haber está marcada por la tragedia y es una muestra excelente de cómo el conocimiento puede servir al mismo tiempo para hacer cosas maravillosas como darle de comer a miles de millones de personas o para crear armas de guerra verdaderamente espeluznantes. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Ahí le va. En 1952, un par de investigadores, Ranajit Ghosh y un señor Newman, inventaron una sustancia. estaban buscando algún tipo de insecticida o alguna otra sustancia parecida a los insecticidas modernos que sirviera como pesticida para matar no solamente insectos que se pudieran comer las cosechas sino también ratones y otros animales que podían comerse los granos de cebada y de que pudieran comerse las cosechas una vez ya guardadas en silos. Lo que se pretendía era proteger alimentos. Ellos, en 1952, patentaron un compuesto cuyo nombre químico formal es dietil-S2- dietil-aminoetil- fosfotioato o fosfotionato. Esta sustancia resultó ser muy buena para matar toda clase de bichos y en 1954 apareció en el mercado con un nombre comercial Amiton. En muy poco tiempo fue retirado del mercado rápidamente porque estaba empezando a generar problemas de salud gravísimos en las personas que lo usaban incluso en cantidades ridículas. A partir de allí este producto cayó en manos del ejército inglés que empezó a estudiarlo. Otros países del mundo Rusia, Estados Unidos, etcétera, se enteraron de la existencia de este compuesto que por otro lado para los que saben no es muy difícil de fabricar. Se puede fabricar en grandes cantidades y pues el el resultado de los experimentos que hicieron estos investigadores fue de veras dantesco. Se dieron cuenta que en una cantidad de veras ridícula de unos pocos miligramos este compuesto sea aspirado o absorbido por la piel ni siquiera tienes que respirarlo puede matar a una persona. Esta sustancia cambió de nombre. Ahora se le llama el agente VX. La V es V. Agente VX es algo así como agente venenoso X. Esta sustancia la relación con IG Farben de esta sustancia por cierto no se la mencioné es que la investigación básica que se hizo sobre esta sustancia que determinó su potencial como uso de arma química fue Gerhard Schrader que trabajaba para IG Farben en la década de los 30's que fue cuando se desarrollaron las primeras armas químicas realmente peligrosas. las otras que se usaron en la primera guerra mundial eran terribles espantosas pero se requerían de grandes cantidades de esas sustancias para producir algún efecto en un batallón por ejemplo. Las nuevas sustancias como la sarina o el agente VX y otros más fueron desarrollados poco después poco antes del inicio de la segunda guerra mundial y por algún motivo que no es realmente muy muy claro nadie quiso utilizar armas químicas en la segunda guerra mundial. Alemania tenía en sus manos cosas como la sarina y no la usó entre otras cosas porque era muy difícil de manejar era tan venenosa que resultaba muy difícil de construir armas utilizables con la sarina o con el agente VX. Bueno este tipo de sustancias se hicieron rápidamente muy populares en algunos ejércitos en los Estados Unidos se estableció una fábrica que produjo cantidades industriales de agente VX etc. Y total que en 1993 como ya se habían generado unos arsenales verdaderamente horrorosos de armas químicas se firmó una convención de armas químicas en las Naciones Unidas en donde se acordó eliminar esas armas por completo. El generar más de 100 gramos por año de agente VX está prohibido por ejemplo. Se vale producir pequeñas cantidades para hacer investigaciones clínicas. Esta sustancia bloquea el funcionamiento del sistema nervioso de una manera muy efectiva y eso significa que su mecanismo de acción está atacando a un elemento central del sistema nervioso. En un laboratorio de investigación bajo las condiciones apropiadas se puede utilizar esta sustancia para ver exactamente cuál es su mecanismo de acción y eso podría servir para averiguar cómo funcionan aspectos cruciales del sistema nervioso con la intención de desarrollar medicamentos, terapias, etc. Es una herramienta que sirve para entender el funcionamiento del sistema nervioso pero en cantidades muy pequeñas. Fuera de eso está prohibido generarlo en grandes cantidades. El caso es que producir este tipo de sustancias en cantidades importantes suficientes para hacer un arma química es tristemente muy fácil. La vida en general y la vida humana en particular son tan frágiles que es muy fácil construir sustancias que interrumpan algún proceso vital. Hasta aquí las armas químicas. Por otro lado la inteligencia artificial. Hemos hablado en muchas ocasiones de la inteligencia artificial, de la preocupación que han tenido personajes muy trascendentes como Stephen Hawking con respecto a las armas nucleares, a las armas bacteriológicas, a todo tipo de armas de destrucción masiva y le hemos dicho que de todas las armas de destrucción masiva a la que más le han tenido miedo muchas personas incluyendo Stephen Hawking es a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es un arma, no, es algo peor que un arma es algo que sirve para desarrollar armas nuevas. Déjeme explicarle. Tiene mucho tiempo digo mucho relativamente hablando unos 15 20 años que la inteligencia artificial se utiliza de una manera cada vez más amplia y profunda en el desarrollo de sustancias químicas de valor industrial. Por ejemplo se utiliza inteligencia artificial para analizar los catálogos de sustancias químicas que sabemos cómo producir en grandes cantidades hay catálogos que tienen decenas incluso más de 100 mil sustancias diferentes que sabemos cómo construir en grandes cantidades que no sabemos bien a bien para qué sirven algunas de ellas y otras no pero sabemos cómo construirlas. Bueno esa información se alimenta un sistema de inteligencia artificial que aprende a localizar ciertas estructuras moleculares que pueden por ejemplo bloquear el desarrollo del cáncer. Ya sabemos cuáles son algunas de las causas moleculares del cáncer y por lo tanto sabemos que ciertos tipos de sustancias pueden bloquear estos procesos. Es un conocimiento general. Bueno un sistema de inteligencia artificial puede navegar en esta gran masa de información de los compuestos que podemos producir en grandes cantidades para decir mira esta esta y esta sustancia de acá tienen potencial contra el cáncer. Son sustancias que sabemos fabricar en grandes cantidades en las pruebas iniciales que se le han hecho no se ha encontrado una toxicidad importante para el ser humano y porque tienen tales y cuales grupos moleculares que actúan de tal y tal manera es probable que puedan servir como agentes anticancerosos y lo mismo pasa para la búsqueda de medicamentos antivirales etcétera a lo largo de la pandemia le explicamos cómo la inteligencia artificial ha ayudado de manera activa a generar listas de sugerencias de sustancias que podrían servir para tratar a los enfermos graves de COVID-19 y resulta que algunas de esas sustancias sí han cumplido con las expectativas que de ellas se tenían se han encontrado sustancias gracias a sistemas de inteligencia artificial que resultaron reducir el riesgo de muerte en personas con la enfermedad grave de COVID-19 si han tenido ese papel y están salvando vidas de otras maneras estas estas redes neuronales inteligentes entrenadas para la búsqueda de medicamentos bueno pues resulta que un grupo de investigadores dedicados a la inteligencia artificial y a la farmacología acaban de sonar una señal de alarma en una revista que se llama Nature Machine Intelligence una revista de editorial Nature que se dedica a la inteligencia automática otro nombre para la inteligencia artificial Machine Intelligence bueno estos investigadores trabajan en el King's College de Londres que tiene una enorme tradición académica y también trabajan para una empresa farmacéutica que se llama Collaborations Pharmaceuticals una empresa que se dedica a fabricar medicamentos tienen una herramienta de inteligencia artificial que se llama Megasyn es S-Y-N Megasyn una sola palabra y lo que hicieron fue cambiar un poquito los parámetros operativos del sistema de inteligencia artificial en lugar de que el sistema desechara sustancias que a su juicio eran tóxicas para el ser humano ahora se le pidió que nada más reportara que sustancias potencialmente tóxicas para el ser humano encontraba en esta lista gigante de sustancias que podemos sabemos cómo construir rápidamente y en grandes cantidades y aquí viene lo verdaderamente espeluznante le decía yo que es más fácil siempre ha sido más fácil romper que construir fabricar un reloj es muy difícil romperlo basta con un martillazo es difícil curar al ser humano es difícil curar a nuestro cuerpo es muy fácil descomponerlo en sólo seis horas de operación este sistema generó una lista de sustancias fáciles de producir que tienen el potencial de convertirse en armas químicas por su toxicidad por su capacidad para fabricarlas en grandes cantidades y por otros factores y sabe de qué tamaño fue la lista en sólo seis horas cuarenta mil posibles armas químicas si usted busca la descripción de los síntomas de una persona que se ha envenenado con sarina BX Novichok o cualquier otra de las sustancias que han sido diseñadas en las últimas décadas y que atacan al sistema nervioso va a de veras se va a asustar algunas de estas armas químicas además no y la de hecho la mayoría de ellas dejan a veces secuelas de por vida en las personas que sobreviven a un ataque no siempre pero con alguna frecuencia el que sobrevive a un ataque de Novichok de Sarina de BX etcétera se queda con consecuencias muy desagradables de por vida entonces no es nada más el que estas armas maten estas armas lastiman a todo mundo incluso a los supervivientes y estamos hablando de sustancias ya conocidas lo que se podría conseguir en términos bélicos con el uso de sistemas de inteligencia artificial que ya tenemos simplemente cambiándole sus parámetros operativos es verdaderamente dantesco y esto pues tiene usted que verlo en la perspectiva de los eventos que están ocurriendo en Europa conste que no estamos diciendo que alguna de las partes en el conflicto esté haciendo esto pero desgraciadamente la forma de pensar de la colectividad humana desde principios del siglo XX obliga a toda potencia mundial hacer algo de investigación sobre el tema siquiera para saber de qué tiene que defenderse como mínimo para saber de qué tiene que defenderse o sea ningún país que tenga un sistema militar fuerte puede darse el lujo de ignorar a las armas químicas debe entenderlas debe saber que existen y debe saber cómo protegerse de ellas y cómo proteger a la población civil de ellas es necesario hacer investigación en armas químicas inevitablemente esto sabe es estar un poco como en el interior de un automóvil que está siendo manejado en forma irresponsable en una carretera que tiene grandes acantilados está usted sentado en el asiento de atrás las personas las personas que van adelante van hasta las orejitas con alcohol y van moviendo el volante en forma irresponsable así se siente el mundo cuando es manejado con este tipo de lógica es muy fácil incluso en un laboratorio casero bien provisto un químico que tenga acceso a algo de dinero que no tiene que ser mucho en un laboratorio casero y con una computadora personal no se necesita más para operar un sistema de inteligencia artificial poderoso podría desarrollar armas químicas que puede detectar la vida de millones si vamos a sobrevivir a este siglo XXI y creo que sí vamos a sobrevivir tenemos la la sensación de que con todo y todo hay más cordura que locura en la colectividad humana pero si vamos a sobrevivir a este siglo es porque vamos a encontrar la manera de producir de manera predecible estructuras sociales que le den un valor especial a la convivencia en todos los sentidos cualquier desequilibrio social no solamente económico facilita el desarrollo de la violencia colectiva sea dentro del seno de una sociedad o entre sociedades si vamos a sobrevivir a la locura del siglo XXI será porque vamos a encontrar las circunstancias que nos permitan contemplar este tema que le acabo de presentar como lo que es una locura gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como el explicador sitio oficial y en Soundcloud como el explicador y con formato de video en YouTube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem y en facebook enrique gannem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias gracias